Un menor de edad se salvó de un intento de ejecución en su contra durante la madrugada de este viernes, quien recibió un balazo en las inmediaciones de la peligrosa región 107. De acuerdo con datos extraoficiales, el adolescente estaba frente a su casa, se le aproximó un solitario matón y le empezó a disparar, pero la víctima entró a su vivienda para ocultarse, aunque ya ligeramente herido. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron al hospital para su atención médica. Sobra decir que no hubo detenidos.